En Chiapas, un enfrentamiento entre dos grupos de transportistas de la región norte dejó cinco vehículos incendiados y dos personas lesionadas. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Chapultenango-Ixtacomitán, a la altura de la colonia Matamoros, donde integrantes de la Central Independiente de Obreros, Agrícolas y Campesinos, CHIOAC, agredieron las unidades afiliadas a la coalición de transportistas del estado de Chiapas, UTECH, se vandalizaron y prendieron fuego. Es una agresión que sufrieron unos transportistas concesionados de la organización COTECH. Inicialmente fue una unidad que habían retenido y fueron a querer apoyarle a los otros y fue donde los agredieron. Por ahí les siniestraron cinco vehículos. El vocero estatal dijo que la disputa entre ambos grupos es la ruta de taxis, en donde presuntamente la CHIOAC ha desplazado a los taxistas concesionados en la ruta Chapultenango-Ixtacomitán, lo que ha derivado una serie de confrontaciones entre ambos grupos. Los de CHIOAC ingresaron a algunas unidades y pues ellos se sentían desplazados, por eso andaban alegando su derecho de ahí de la ruta. Habían quedado en no agredirse y pues se había acordado hacer una revisión, ahí por parte de la delegación de TRANCOPE, una revisión de sus documentos de concesiones y todo eso para que se pudiera aclarar el tema. Sin embargo, creo que se salieron de los acuerdos, por eso derivó ayer este acontecimiento. El alcalde de Chapultenango, Rubenio Mondragón Aguilar, dijo que la noche del jueves, simpatizantes de la CHIOAC también realizaron disparos de arma de fuego en la cabecera municipal, por lo que solicitó la presencia de las autoridades federales para evitar una confrontación mayor entre ambas agrupaciones. Juan Álvarez Moreno, Noticias NMAS. Gracias por ver el video.